Buenas tardes a todos y todas. Hoy hablará nuestro defensor José María Carrasco en conferencia de prensa y la ronda de preguntas inicia con Felipe Holguín de Radio Portales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. José María, ¿cómo le va? Hola Felipe, buenas tardes. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Quería hacer la siguiente consulta. ¿Qué piensa usted al respecto de las críticas que han aparecido de los hinchas sobre su desempeño futbolístico y cómo usted lo puede vivir al respecto de dimensionar, en mejorar ese aspecto tan defensivo que ha carecido la Universidad de Chile en algunos partidos donde se ha visto bastante bajo el rendimiento defensivo? Muchas gracias. Bueno, con respecto al trabajo defensivo, creo que si bien somos conscientes que por ahí estos últimos partidos nos han costado porque creo que también somos no solo una línea defensiva sino un equipo prácticamente nuevo. Somos conscientes de las cosas que se han hecho, pero bueno, creo que en este tiempo que hemos tenido entrenamiento nos ha servido para ir mejorando esas cosas y llegar de la mejor manera al partido con Curicó y bueno, con respecto a las críticas uno también es consciente de todo eso, pero bueno, yo trato de enfocarme en lo mío, en seguir mejorando, en tratar de crecer en lo personal y en lo futbolístico para hacer un aporte aquí en la U que es para lo que estamos. Pregunta Gonzalo Quirós de ESPN. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted perdió la titularidad frente a Colo Colo y bueno, jugó en esa oportunidad Bastián Tapia, un futbolista joven que recién viene formándose. ¿Cuál es la autocrítica que usted hace con respecto a su rendimiento, entendiendo que llegó con la confianza de la dirección deportiva, también con el cartel de ser seleccionado boliviano? De hecho, está nominado para esta última doble fecha clasificatoria y la sensación futbolística y también por parte del propio cuerpo técnico es que no ha dado el ancho. ¿Cuál es su sensación al respecto? Porque también hay expectativas cuando llega un refuerzo especialmente extranjero a la zona defensiva de la U. Bueno, creo que para el partido del clásico, si bien uno como jugador siempre quiere estar más en ese tipo de partidos, bueno, la posición que me tocó era apoyar a tanto a Bastián, a Nacho, que le tocaba y bueno, si desde mi lugar, ya sea jugando o no, tenía que aportar, es mi papel y bueno, también sé que por ahí uno viene con esa responsabilidad por ser un refuerzo, por ser internacional, pero también soy consciente que vengo un año que por ahí no pude jugar por un tema de lesión y creo que eso también me está costando un poco, creo que partido a partido me voy sintiendo mejor, tengo aún la confianza del técnico, tengo la confianza de mis compañeros, de toda la dirigencia, no solo yo, sino todo el equipo y creo que partido a partido, tanto yo como el equipo nos iremos sintiendo mejor. Continúa Víctor Osses, de emisora Ollengra. Buenas tardes, José María, ¿cómo está? Buenas tardes, todo bien, gracias. José María, con respecto al siguiente encuentro ante Guricó que viene de derrotar por goleado, ¿cuáles son los resguardos defensivos que van a tomar? ¿Qué les va a pedir el profesor Escobar para poder volver al triunfo? Sabemos que la Universidad de Chile está carente de triunfo y que está necesitado. Y en esa misma línea, ¿cómo se toman ustedes como plantel la vuelta del público? Bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado. Como vos lo decís, Guricó creo que viene una victoria abultada que seguramente le generará confianza, pero al margen de lo que nos puede ofrecer Guricó, nosotros pensamos en lo que podemos dar. Creo que ha sido una semana muy buena de trabajo, en el cual prácticamente ya se cuenta con todo el plantel disponible. Creo que eso también para el técnico es muy bueno, que todos los futbolistas tengan a disposición. Y también es para nosotros una alegría que el público nuevamente pueda estar en el estadio. A mí en lo personal me tocó jugar solamente el primer partido, frente a la calera con público de la U y la verdad que es un plus extra tener a la gente, el apoyo, el empuje que te da. Y para nosotros como equipo creo que va a ser gratificante y muy bueno que el público nuevamente esté ahí dando su apoyo. Pregunta Carlos Rudloff de Radio Agricultura. ¿Cómo estás José María? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Me quería consultarte un poco la línea de la pregunta anterior. Saliste de la titularidad en estos últimos partidos, donde la Universidad de Chile ha cambiado nombres en la defensa, a ti particularmente te ha afectado, lo has conversado directamente con el profe Escobar en esta situación. ¿Has explicado la razón, el motivo? Esa es mi pregunta. Bueno, al margen de, como lo decía hace rato, de si me tocó no jugar, creo que el futbolista del lugar que le toque tiene que apoyar. Como le digo, ese partido, si bien todos quieren jugar un clásico, me tocó apoyar desde el banco de suplentes y yo estaba con todas las ganas, apoyando ahí, como te digo, a Bastián, a Nacho, que ha dado un gran partido. Y seguramente el día de mañana, si me toca jugar o no, lo haré con las mismas ganas y con la misma responsabilidad de que le toque jugar siempre se le deshará lo mejor como grupo. Continúa Jorge Sánchez, de la tercera. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, gracias. ¿Les afecta no tener estadio? ¿Dónde jugar? ¿Les afecta que tengan que planificar un partido, que les cambien el estadio, que después les digan que sí van a jugar, después les digan que no van a jugar? ¿Afecta sobre todo, no solo por lo que tenía que sacarse el clásico de encima lo más pronto posible, sino porque además rompe las planificaciones, pero también les afecta a lo psicológico tener esta incertidumbre de no saber en qué estadio van a jugar? Si bien nos agarró a nosotros un poco de sorpresa por ahí la suspensión del partido, creo que también dentro de todo nos vino bien para seguir trabajando, seguir mejorando en ciertos aspectos y obviamente también creo que es un tema que ya viene de tiempo, creo que para nosotros tener una casa como es por ahora el Nacional es importante, pero bueno, creo que al margen de la cancha donde nos toque, el público de la U siempre se ha hecho sentir por lo que me han contado, por lo que he visto y bueno, creo que para nosotros volver a tener el público nuevamente el día jueves va a ser lindo y también un plus extra para jugar los partidos. Pregunta a Marcelo Díaz de TNT Sports. José María, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás Marcelo? Bien, bien. Consulta, llevas un partido con Bastián como central, tres con Nacho Tapia, hora de ir a hacer con Ignacio Tapia, Bastián está suspendido, ¿cuánto demora conocer a tu pareja de central? Porque los movimientos tienen que ser casi de memoria cuando juegas con un compañero de central y ¿cuánto ha demorado eso en conocer a tu compañero para ya asimilar los movimientos, saber de memoria lo que va a ser uno, lo que va a ser el otro? Gracias. Bueno, al margen del tiempo de demora y con el compañero que uno esté al lado, creo que no solo es individual, sino es colectivo, creo que es una línea defensiva, un bloque en el medio de adelante y creo que eso toma tiempo, no te puedo decir un tiempo exacto, pero sí que genera tiempo tener esa mecánica, esa organización y ese bloque defensivo, esa estructura, creo que partido a partido y entrenamiento tras entrenamiento tratamos de tocar ese tema y sobre todo hacernos fuertes. Hemos variado en algunos esquemas, pero creo que la estructura y la idea en sí tiene que seguir entrenándose y bueno, para este partido, para el día jueves, creo que tendríamos que demostrarlo y como lo dije nuevamente, con el público a nuestro favor, creo que también tiene que ser una ayuda para nosotros. Pregunta a Cristian Cavieres de Radio ADN. ¿Qué tal José Amán? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y cuánto tiempo lleva aquello que tú dices de alguna manera, conocer los movimientos, etcétera? ¿Cuánto tiempo requiere esa estructura, llevarla a cabo? ¿Qué les pide en concreto Santiago Escobar? Porque es la zona del campo más cuestionada de la U en el arranque del campeonato. Se habla por ahí de falta de calidad, que también quizás falta un hombre de experiencia en el fondo, puede asumir una especie de liderazgo también, los números son lapidarios. Se va a enfrentar hasta el momento la delantera más goleadora del campeonato con una de las vallas más batidas. Entonces, ¿cuánto tiempo requiere que logren ese fiato? Porque el hincha, de alguna manera, es el que está un poco desesperado con lo que ha visto hasta el momento. Gracias, José Amán. Sin duda, creo que, como vos lo decís, si bien hemos tenido equivocaciones, nos ha costado, creo, no solo en el bloque defensivo, sino en la estructura en sí, creo que, y al margen que vamos a enfrentar a un gran rival que viene con una buena ofensiva, nosotros, como te digo, seguimos trabajando en esos detalles que son muy importantes. Al transcurrir el tiempo, al transcurrir los partidos, seguramente se verá un equipo mucho más compacto. Creo que, como te digo, son dos meses en los que prácticamente no ha estado todo el equipo al 100% entrenando junto. Así que creo que a medida que vaya pasando el tiempo, que vayan pasando los partidos, yo tengo la certeza y la confianza de que, tanto individual como colectivamente, vamos a ir demostrando la mejor parte de cada uno. Continúa Patricio Muñoz, de Encancha. Hola, José María, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. José, yo le quería preguntar por el próximo partido que tiene la U después de Curecó, que sería con el uno del español, el partido pendiente, y usted fue convocado a la sección de Bolivia. Si usted tuviera que elegir entre ir a Bolivia o quedarse con la U para jugar contra la Unión, ¿a cuál preferiría? Muchas gracias. Hoy, la verdad, y para serte sincero, solo pienso en el día jueves, en el partido con Curecó, creo que no solo yo, sino todo el equipo, estamos pensando en dar un triunfo, dar un triunfo a la gente que va a ir a apoyarnos, que va a estar nuevamente, que se va a reencontrar en familia en el estadio, y bueno, más allá de eso, por lo menos en lo personal, no me he puesto a pensar. Pregunta Diego Cepeda, La Chispa del Deporte. Hola, José Man, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Curicó viene en alza en este campeonato, están en los primeros lugares de la tabla. Tienen no solo delanteros, sino que un grupo muy potente. Los delanteros, eso sí, Diego Coelho y Rodrigo Holgado, vienen de anotar las fechas anteriores. ¿Cuál es la clave para evitar que alguno de los dos vuelva a convertir este día jueves en el Santa Laura? Muchas gracias. Bueno, seguro que va a ser un partido en el que habrá que tener cuidado, sobre todo en la zona ofensiva de ellos, como vos decís, vienen de marcar goles en estos últimos partidos, y para nosotros, tanto en la zona defensiva como en el bloque en general, tendremos que tener los cuidados necesarios, hacernos fuerte, tener ese ímpetu desde atrás, y bueno, a partir de eso, tratar de neutralizar con tenencia de balón y con los ataques de mucha intensidad, que creo que nos han caracterizado estos encuentros. Turno de Cristian Fajardo de Red Gold. Hola, José María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Quería sacarte un poquito de la U, como lo ha dicho un compañero recién, llevándote, me imagino que estás contento por tu nominación en Bolivia, que es una alegría para ti después de tanto tiempo, y quería enfocarte por un lado, a ver si me lo comprendes, porque ustedes juegan contra Colombia, el partido de la próxima eliminatoria, y si sacan algún punto, eso puede beneficiar a Chile. No sé si lo has pensado de esa forma, aparte de tu alegría por volver a la selección. Gracias. Bueno, sí, la verdad que siento una alegría inmensa nuevamente estar representando a la selección, volver después prácticamente un año y medio, que me tomó la lesión de la rodilla, y creo que en lo personal me genera esa confianza y esa alegría de volver a estar nuevamente. Al margen de a quién podemos beneficiar estos partidos, creo que en la selección se está viviendo un proceso nuevo con una generación que es más pensando en el futuro, y creo que estos partidos, tanto con Colombia como con Brasil, serán una buena medida para ese grupo que quiere dar un paso adelante en el fútbol boliviano. Bueno, como te digo, estoy contento de estar nuevamente, pero seguramente después del jueves estaré pensando en la selección, y hoy netamente pienso en lo que es la U y el partido contra Curicó. Pregunta Álvaro Valenzuela de Radio Sur Chile. Hola, José María, no sé si me escucha bien. ¿Cómo está? Buenas tardes, sí, escucho bien. Perfecto. Buenas tardes, José María. José María, la importancia del duelo, bueno, son todos los puntos relevantes para un equipo que aspiraba a luchar arriba, pero para ustedes en particular, ¿qué es lo que significaría una victoria con Curicó, un rival que viene en alza, una victoria aplastante ante Figgins, para el ánimo del plantel, para los que ustedes están trabajando, y para una semana que ha sido muy larga, imagino, después del Superclásico? Muchas gracias. Sin duda que va a ser un partido muy difícil en el que, bueno, creo que trataremos con las armas que tenemos a disposición de buscar la victoria, creo que sería una alegría muy inmensa para el grupo, para la institución y sobre todo para la gente que, como lo repito nuevamente, va a estar en el estadio después de tanto tiempo apoyando, dando su empuje y el plus extra, y creo que para nosotros dar ese golpe y lavarnos la cara después de los últimos resultados va a ser muy importante. José Tomás Fernández de AS Chile. Buenas tardes, José María, espero vaya todo bien. Quería preguntarte porque el técnico Santiago Escobar, desde que llegó, ha insistido con que quiere un equipo un poco más protagonista, de juego más asociativo, y lo que vemos habitualmente en la U es pase de galín de alguna de los dos centrales y pelotazo largo, ¿a ti te acomoda ser quizás esa primera salida? ¿Por qué se insiste tanto en el pelotazo? Y lo otro que te quería preguntar es que si es que te sientes cómodo en un equipo protagonista o te sentirías quizás un poco más seguro en resguardado más cerca del área. Saludos. Bueno, creo que la idea que tiene el profe junto al grupo es de ser protagonista, creo que esa idea y ese modelo de juego, esa estructura de juego la iremos encontrando partido a partido, creo que en estas cinco fechas que han transcurrido se han visto también cosas positivas en ciertos aspectos y es seguir trabajando en esos detalles y seguir corriendo los errores. Como te digo, hay bastantes cosas buenas que creo que se han hecho al margen de los errores que puedan existir todavía, pero nosotros tratamos de enfocarnos en eso y tratar de potenciarlo. Última pregunta, Francisco Caneo de Radio Cooperativa. Hola, me llamo Augusto Soluerte. Te quería consultar porque el año pasado, Luis del Pino fue sindicado como uno de los grandes responsables del mal juego de la U, fue sindicado como el ícono de este mal juego de la Universidad de Chile. Siento yo que el hincha o que el medio de algún momento te ha indicado a ti como ese ícono. ¿Te preocupa? ¿Te molesta? ¿Te hace sentir una presión? ¿Ser como el ícono del mal momento de la U, lo siente así, se siente responsable también, tomando en eso. No, al contrario, creo que en este poco tiempo que he estado en la U, si bien uno es consciente de las críticas, yo trato de apoyarme en mi familia, en mis seres queridos, y creo que con el hincha de la U también me ha hecho sentir su apoyo y su aliento en muchas ocasiones. Al ras de las críticas creo que el hincha de la U, tanto a mí como a todo el equipo, creo que nos hace sentir ese apoyo, ese aliento, y sin duda que yo no me hubiese sentido preparado para jugar o para estar en la U, no hubiera estado acá. Creo que tanto futbolísticamente como mentalmente me siento preparado para afrontar cualquier tipo de reto y más aquí en la U. Bueno, con esa respuesta finalizamos la atención de prensa de José Macarrasco. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.